¡Suscríbete al canal! 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 Me está siguiendo esa cosa Ah, no mames, mi ojo, espérame, espérame Ah, no mames, mi ojo Perdona esa escena, güey, ahora sí Ah, no mames, me está siguiendo De mi vida depende cruzar esta madre A huevo A huevo, puto A ver, cruzate Cruzate Oye, güey Nos podíamos pasar por aquí No mames Oye, güey, ahora sí Ah ¡Suscríbete! 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 Dijome que está haciendo ahí No mames, ¿qué quiere? No mames, nos corrieron No mames, me caí Puta verga No mames, wey Nos corrieron Nos estaban persiguiendo, ¿no? ¿Quién nos persiguió, wey? ¿Ya no viste? Era un pinche policía de allá La puta verga Piches chernobileños Piches chernobileños A la verga, mira El puente del horror Vamos a ver Vamos a ver Wey, aquí no hay vida Está todo muerto Mira qué bonitas cabañas Dijo Kaiser ¿Sirve? Pues claro Todo lo de chernobile sirve Vamos a cruzar al otro lado Ay, mira Ya está un puente de piedra Vamos a cruzarlo No hay No hay Una Deist C Ni 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.